Amigos de la cero punto MX, yo soy Amiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, le voy a platicar que aunque muchos cercanos en el círculo de don Ricardo a Huetvard Agüil, ven al actual presidente municipal de Jalapa como un fuerte contendiente a la gubernatura en el dos mil veinticuatro, no han revisado las encuestas. La más reciente de Mitowski, una de las más serias sin duda alguna en este país, lo ubica entre los alcaldes más mediocres, la posición ciento cinco de ciento cincuenta, lo cual pues desafortunadamente es una calificación al trabajo del morenista. Inició sin duda alguna con mucho ímpetu trabajando, pero de repente vemos que las cosas no marchan como parecían. Ha tenido varios escándalos como el de la plaza que se construía allá sobre el bulevar Europa, además de que otra vez el estado de las calles deja mucho que desear, inundaciones, falta de desasolve, entre otros puntos, lo que ha venido complicando el trabajo de Ricardo a Huet en este primer semestre, así que aquellos que ya lo candidateaban a la gubernatura, primero que se pongan a dar resultados aquí en la capital. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.